Te besaré, te besaré Y fútbol también juego de volante de corte porque Según dicho no, el balón, vuelvo... Ahí está, vea Y yo pego un grito, botando con él Es una cosa así ¡Gente! ¿Cómo estamos? Mi people, ve ya Nuevo cari, y me he venido a Chone Mi primera vez en Chone Y me recibe, adivinen quién Un aplauso para Leonardo Rodríguez Que nos ha recibido, pero A las mil maravillas aquí en Chone En primer lugar, Leonardo, para conocernos bien Acá en Chone ya tú eres cara conocida Pero cuéntale al resto de gente que está viendo acá ¿Quién es Leonardo Rodríguez y por qué Está buscando a la alcaldía de Chone? Nuevamente Bueno, te cuento Leonardo Rodríguez es un hombre De 39 años, cumplo 40 En el mes de Marzo ¡Caramba! Señor de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas Ya, ya quedé en el cuarto piso Ya, soy casado, tengo 17 años Casado con mi esposa Tres años de novio, o sea, 20 años Siempre bromeo así con los amigos Que tengo ya más de media vida que le he entregado A mi adorada esposa De la cual ella lo valora mucho Gracias a Dios tenemos dos hijos He tenido la oportunidad de trabajar en varias instituciones públicas Sí, yo estaba sirviéndole a mi gente A mi cantó Ok, ok Y en el año 2018 tomé la decisión De presentar una propuesta muy importante Que pudiera acoger los sueños de todos los choneros Vimos la aceptación mayoritaria de la gente de Chone Porque a través de su confianza nos ha permitido durante este tiempo ser el alcalde Y como tú decías, pues ahora ya haciendo uso de la licencia Para poder darle continuidad a lo que hemos alcanzado hasta ahora Ahora, te pregunto Tú me dices que tienes una carrera de servicio a la ciudadanía ¿Qué fue ese punto de inflexión en el que decidiste ser alcalde? Mira, te cuento que durante todo ese tiempo tuve la maravillosa oportunidad De trabajar en una institución muy querida, muy linda Que le debo muchísimo, que es la Agencia Nacional de Tránsito Ok, ok A finales de los últimos días del mes de diciembre del 2010 Coincidió que hubo un accidente de una cooperativa de buses Y eso generó que mi ingreso formal sea los primeros días de enero Una institución que estaba muy cuestionada en ese tiempo Pero que gracias a Dios, pues, me permitió darme a conocer de muy buena manera Con la transportación y con la gente a través del servicio Ok Mira como son las cosas de la vida En el año 2000, en ese mismo año, en el 2011 Mira, ahora estamos pasando por este parque muy bonito Es el de la ciudad de los choferes Que la gente pueda disfrutar de la familia Más tarde podemos pasar cuando ya esté oscuro de ver las luces Ese espacio que está ahí, te cuento Logan Que es el centro integrado para la convivencia y seguridad ciudadana Era un mercado hasta hace poco Un mercado abandonado La gente llegaba a consumir drogas Y ahora aquí tenemos la sala de monitoreo Todo este espacio ha sido recuperado, regenerado Volviendo a la pregunta que me realizabas Pues en el 2011 Me entregan un reconocimiento en la ANT Como uno de los dos mejores jefes de agencia a nivel nacional Y yo decía, chuta, estamos muy bien Chévere Fue como por ahí, como por el 20 de diciembre del 2011 El 28 de diciembre de ese mismo año Me llega una notificación Llega un señor de Quito A notificarme de manera formal que me sacaba de la institución O sea, de la nada Así, apareció de la nada Como que te despedían Y ya, ya, gracias Firma aquí que te vas Y yo le llamo a mi jefe Que eran como las 11 de la mañana Le digo, jefe, pasa esto Y me dice, tranquilo Que va a ser una broma Que él me está haciendo Porque ese día es el día que se celebra O la gente disfruta de los inocentes Ah, ok, ok No te crees Es una broma que te están haciendo Y yo relajadote Ha de ser broma Cuando ya me dijeron No, firme, que en serio Me iba Entonces Me quedé toda la mañana ahí igual Haciendo algunas cosas No entendía la broma, Leonardo Claro, ya la broma se hizo ya Realidad, puñaño lindo Igual llegué a mi casa como las 5 de la tarde Y mi mujer me preguntó Me dice mi esposa Leo, ¿cómo le fue ayer? Leo, mi amor Solo me agotaron hoy No, no le decían nada Cuando ya llega Yo me quedé dormido Y como a las 8 de la noche Me dice mi esposa Leo, están unos señores abajo buscándote Yo bajo Y me encuentro con los presidentes De las cooperativas del taxi Los presidentes De varias operadoras De transporte intraprovincial Acá de Dechones Los buses Preguntándome qué había ocurrido Y yo contándole Y me dice, yo ingeniero Usted no se preocupe Nosotros vamos a hacer todo lo posible Porque usted regrese a la institución Gracias a Dios Me reintegraron un 3 de enero O sea, unos pocos días después Volví a la agencia de tránsito Pero si pasaste entonces unos días Claro De pedido Año nuevo amargado Pues No Todavía sin saber qué era lo que había pasado Ya después pudimos comprender Que había existido una confusión Que queremos verlo así, ¿no? Dentro de la institución Pero, compadre Ok, ok Bueno, eso, mira El terminal, ahora estamos también aquí Pasando por el terminal Lechones Sabemos que está Oye, esta guía turística vacasísima Que nos está dando Leonardo, ¿eh? Esta es la imagen de toda ciudad, ñaño Oye, bonito está el terminal Te cuento que no en todas las ciudades Hay un terminal bonito, ¿eh? Hay hasta ciclovía aquí, Leonardo Mira, tenemos un barco lindo que se llama El Chone Sustentable De hecho, esta avenida es una de las primeras que pudimos recuperar Acá en nuestra ciudad Esto es un lugar que estaba bastante deteriorado Aquí había muchos hundimientos, socavones que le llaman técnicamente Ok, ok Con términos míos Orgullosamente montados Te digo, aquí había un hueco Había un hundimiento grande Entonces, pudimos recuperarlo Pudimos hacer esta avenida que coincide también con el nuevo hospital de nuestra ciudad Aquí a la derecha hay un colegio Que es uno de los más relevantes, importantes, históricos de Chone, por ejemplo Amazonas Ah, ya A los pedazos del Amazonas Muchísimos ¿Qué haces tú un sábado, por ejemplo, con tu familia? Te vas de farra, te vas al cine, los domingos peloteas ¿Cómo es? Cualquier día que pueda tener un espacio libre Me gusta mucho compartir con mis hijos Como ya son adolescentes Pues, ahora aquí en Chone se ha construido hace poco una cancha de pádel Ya, ok Entonces, estamos ahora conmigo ahí y un grupo de jovencitos también incursionando en el pádel Estoy dentro del ranking de los 4 mejores, pero su 40 Resulta que solo hay 4 de su 40, Chone ¿Y tú eres el ranking 4? El ranking 4 Me gusta jugar pelota Pelotero Sí, pelotero Malo, pero juego ¿De qué juega? Indoor, me gusta jugar como en el medio así Y fútbol también juego de volante de corte porque es un dicho, no, el balón O el man Ahí está, vea Uy, no, Dios Los dos no pasan juntos Me gusta ir al cine con mis hijos ¿Película favorita? Te cuento que soy bastante clásico Me gustan mucho las adacciones de Sylvester Stallone O sea, la vieja escuela La vieja escuela Exacto Lo que no me gusta, te cuento, es ver terror Mucho drama Ah, o sea, el conjuro, la nada Cero para hacer ¿Pero por qué? ¿Por qué eres miedoso? ¡SARTANAL! Mira, yo no le tengo miedo a la oscuridad No le tengo miedo a la oscuridad No le tengo miedo a esas cosas Pero sí a la mezcla de sonidos O sea, en el cine Es que te sorprenden y te asuman a propósito Una vez le pasó algo feísimo A ver, ¿qué pasó? Yo tenía una novia en Puerto Viejo Estaba solterito Hace muchísimos años Mucho tiempo atrás Tenía una novia de esa edad, unos 10 años Y a ella le gustaba mucho ver películas de terror Ok, ok Y me acuerdo que salió así en estreno El exorcismo de Emily Rose Entramos al cine y yo buscaba cualquier excusa Para no estar en la sala ¡No te crees! Habíamos ido con varios amigos Los hermanos de ella y todo Ya me dices, ya Leo, ya no salgas Yo me inventaba que más mantequilla El canguil, que otro canguil Uy, qué fastidio para la pelada Por eso me terminó ¡No! Entonces, yo me quedo y había una escena Que estaba la madre de la niña, de la chica Estaba en un diálogo con el sacerdote El que hacía el exorcismo Ok, ok Y la chica estaba así toda lastimada, flagelada En un rincón así Con las piernas recogidas Hacía una cosa media fea Y yo comiendo candina Casi que en la misma posición ¿Qué va a pasar? Cuando de un momento a otro Hay una escena, una imagen Que cambia así abruptamente Loco La imagen Y la chica de un momento a otro Como que le entra ese demonio No sé, ñaño Y se gira la cabeza Se pone con los... Caminando así con las manos Y baja la escalera Y yo pego un grito Botándolo con el canguil así Una cosa así Todo el cine Me chifiava A ver, no, no A ver Como ya está en el cine Y nosotros ya Yo sí La chica cuando grita yo Me chifiava Me chifiava Me chifiava Me chifiava ¡Pátamela! Qué vergüenza La chica no me va Ese para allá nomás Y ahí a los... Ando a ver mantequilla A los pocos días A los pocos días Ya terminamos, ñaño Entonces... No me gusta ¿Ya ibas con la música, Leonardo? Bueno, sí Me gusta ir a los karaoke Ya... Pero... Ya creo que has escuchado esta voz, ñaño Yo con esta voz Creo que anticipo el invierno O hago que lluevan en pleno mes de julio Entonces... Cantante favorito Te puedo decir, por ejemplo Alejandro Sanz Arjona Arjona, amigo Pero Alejandro Sanz Es para mí el... Metamos a bien de karaoke, Leonardo Ya tienes letra Nuestro encuentro imaginario ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Ahora! Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Mi soledad y yo Ve a comenzar a los gallos, míralo Como nadie en este mundo te besó Te amaré Cántalo, Chone Con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Basta Te besaré Te besaré Oye, oye, ve Un velero Como el de Guayaquina Este es otro puente que hicimos recién ahora Hace unos cuantos meses Lo pudimos entregar Este es un lugar Que necesitaba muchísima atención Oye, está bonito Y aquí ya va el malecón También es súper lindo Oye, ¿qué es eso? Es una compuerta Ahí se represa el agua Para poder hacer el tratamiento A la empresa De tratamiento De la empresa de agua Acá por Conechones Bien, ¿eh? Hicimos este puente La gente tenía que hacer un giro bastante largo para allá Aquí hay historias súper difíciles, Loda Familias que perdieron su vivienda porque el carro de los bomberos no podía llegar Tenía que dar un giro sumamente largo No te creo Era bastante complicado llegar hasta acá Estamos ahora pronto también en este nuevo año de poder construir otros dos puentes nuevos O sea, tú no te estás quedando quieto, Ñaño Oye Ñaño, ahí yo noto algo en tu brazo Algo que me acaba de llamar la atención Ya ¿Tatuaje? Sí, tengo ¿De Chone? Tengo la bandera de Chone aquí en este lugar No te creo Sí, sí, sí Tengo aquí tatuado Siempre que me miro al espejo Pues aquí me estoy recordando siempre que tengo que forzarme siempre por mi cantón Por esta bandera, por estos colores Oye, ¿sabes que poca gente conozco que se pongan la bandera de su ciudad como tatuaje? Pues, ¿no? Sí, acá tengo otro en este costado que tengo Yo tengo un hermano que es especial Mi hermano ha sido un guerrero Pues en este lugar acá tengo una brújula Porque mi hermano ha sido mi guía, es tres años menor que yo Le decimos Kuto de cariño, se llama Enrique Antonio Kuto Kuto, sí, tiene 36 años Mi hermano nació con catarata Le dijeron a mi madre que mi hermano no iba a poder ver No te creo Llego de eso, mi hermano fue intervenido, lo operaron O sea, no tiene una visión normal Así es, exacto Mi hermano caminó de manera normal hasta los tres años Estamos en una fiesta Yo de seis años, él de tres años Y creo que es la única y la última foto que estuve con mi hermano, él caminando Ahí mi hermano empezó con una enfermedad degenerativa Él dejó de caminar, empezó a gatear Y ahí ha sido progresivo eso A tal punto que ahora pues él va a ayudarle a comer y todo eso Pero mi hermano es mi vida Logan, es parte de mi vida y lo tengo acá Tengo tatuado una brújula Porque él ha sido mi brújula Ya, ya, ya Este es el sector de la 30 de marzo Un sector popular de chones con muchísima demanda Estamos trabajando en este malecón lineal Mira cómo está quedando Ah, eso te iba a decir algo que están haciendo Es un malecón No ves, claro Esto quiere un hueco Tal cual del lado de acá Verde, monte, tierra Perdón, ya te voy a desbaratar el carro, loco Y se transformó en esto Se transformó en esto Se transformó en esto Entonces, ahora mira Es algo que lo estamos Los huevos están de hecho todavía con plástico Está terminándose en estos días Ajá Mira cómo juegan nuestros niños Entonces para mí no hay un sueño más grande No existe otra cosa más linda que poder ver a los niños felices Mira, mira cómo están los niños Vamos a parar el peloteo El peloteo a los pelados Hacemos nomás por ahí Que digan carro, carro, carro ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! Señora Vea, su alcalde aquí ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Cómo está? ¿Cómo está acá en el parque? ¿Cómo está el parque? ¿Está jugando? Lindo, lindo ¿Y usted también está peloteando? ¿Y no lo ve que está ahogadita? Oiga, pero ve Oye, está sudadita madre Bien, ah Ahora sí tiene Nos vemos, chao, chao Amén, amén No tengo nadie ahí No hay nadie por el frente, no Cuidado, me llevo ahí La comida nuestra Oye, cool eso Empanadas El seco de gallina El suero blanco ¿El suero blanco es qué? Perdón El suero blanco es un plato que se hace a partir de la leche, del queso Tú haces, cuajas la leche, ¿no? Ok Le pones el fermento que es lo que va a hacer que se concentre la proteína de la leche Eso se asienta, sacas esa cuajada Ya Que es lo que, para ya ponerle sal y hacer el proceso, lo conviertes en queso Pero cuando está todavía así, solamente agrupadito la proteína, la cuajadita Hay gente que le pone un poquito de sal, le pone un poquito de leche, un poquito de chorito Y se hace como un caldo, como una sopa Pero con una bolita de queso y le pones un maduro asado Te olvidas de todos los problemas que puedas tener en la vida, ñaño Oye, el suero blanco, mi Suero blanco, es espectacular, te lo recomiendo Y bueno, Pipo, nos agarró la noche tanto así que para hacer esta despedida Incluso tenemos luces que nos están alombrando, es la redundancia Así que nada, oye, Leonardo, reitero, me ha encantado este paseo por Chone, mi primera vez Mira, que me recibas tú, un total honor, así que full agradecido y prometo volver, ñaño Para seguir recorriendo, definitivamente Seguro, seguro, Logan, de verdad que es un honor para nosotros haberte recibido Tenerte acá en nuestra ciudad, poder mostrarte lo que tenemos Poder demostrar, hablar de nuestra gente, de nuestra gastronomía De nuestros paisajes, las bondades que tiene Chone Y sobre todo, ese sueño inquebrantable de transformarse Esperamos el siguiente año poder recibirte otra vez Poder recorrer, poder recorrer y seguir viendo las obras que en unidad Con esfuerzo hemos podido conseguir los choneros Lo último que te jodo, Leonardo, quiero que le mandes un mensaje a la people de Chone Pues no, que nos está viendo sobre todo Chone, que está ahorita impactadísima viéndote Bueno, siempre agradecerle a toda la gente de Chone por ese esfuerzo Ese compromiso de poder trabajar juntos por nuestra transformación Que hemos alcanzado cosas muy importantes durante todo este tiempo Pero estamos llamados a construir cosas aún más chéveres para el bienestar de toda nuestra gente Y que siempre nos mantengamos unidos por nuestros sueños ¡Belleza, Leonardo! Estaremos viéndonos y ya saben, dejen cariñitos, gente de Chone por Leonardo Mucho cariño, mucho like, mucho comentario Compartan el video Por aquí voy a dejar mis redes y las redes de Leonardo Para que lo puedan seguir también y estén en comunicación ahí con él Así que por mi lado, hasta el siguiente video, mi people hermoso Un abrazo a todos, Leonardo Un gusto papi Nos vemos en la siguiente ¡Chau! 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 ¡Chau!